Bueno, uno de los asuntos interesantes que se mencionaron el día de hoy es la propuesta del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de una reforma electoral. Una reforma electoral que, mire, he platicado con varios analistas, tanto en televisión como en radio, que la califican como una reforma de una gran profundidad. Y cuando hablamos de una gran profundidad, pues evidentemente no logra generar un consenso total o generalizado. Entre los legisladores, vaya, si hablamos desde el punto de vista de la oposición, bueno, la oposición ha dicho no vamos de ninguna manera a aprobar la propuesta del presidente que incluye, en principio, pues desaparecer al Instituto Nacional Electoral para generar un organismo no tan independiente o tan autónomo como el que tenemos, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Y de esta manera, bueno, pues este, hacer todo un proceso que para algunos analistas ha significado tener, pues una estructura electoral, pues yo no sé si a modo, pero sí definitivamente muy inclinada hacia la parte política. Porque en el momento en el que un consejero electoral se lance como un candidato para ser elegido de quién va a tener la estructura, pues de los partidos políticos serán consejeros entregados a los partidos para poder hacer campaña. Cuando pues en realidad los consejeros que son técnicos, especialistas electorales, completamente fuera de un interés partidista para poder tomar decisiones. El caso es que ha generado una gran cantidad de protestas. Desde la negativa a aprobar esto, a ya la voluntad de algunos partidos políticos de decir, a ver, ¿se necesita una reforma electoral? Sí, sin duda. ¿La del presidente de la república? No. Pero cada quien está haciendo propuestas para una reforma electoral que es necesaria a estas alturas. Para hablar sobre ello, súbale el volumen a su radio. Me da mucho gusto saludar a Rubén Moreira. Él es coordinador del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la llamada. Pues muchas gracias por tomar la comunicación. Bueno, ya conociendo a grandes rasgos la propuesta del presidente de la república, y en el entendido de que, vaya, es necesario hacer una revisión a las leyes electorales en nuestro país, ¿cuál sería, digamos, lo fundamental en la diferencia de la propuesta de reforma que pone en la mesa el PRI con la que ha presentado el presidente de la república? ¿Cuál es la diferencia fundamental, Rubén Moreira? Vamos poniendo esto en un rápido contexto. Una reforma electoral de gran calado tiene que surgir necesariamente de una necesidad. Una necesidad de gobernabilidad o una necesidad producto de una crisis electoral, lo cual no está pasando hoy en México. Por lo tanto, esta reforma de gran calado, pues, no tiene por qué apresurarse. Segundo, el PRI hoy no está haciendo una propuesta. Hará propuesta en los próximos días para legislación secundaria, básicamente, pero no para cambiar el modelo electoral de nuestro país, que es lo que se pretende. ¿Dónde se trata de cambiar este modelo electoral? A nuestro juicio, en mí en particular, no correctamente es que se golpea el federalismo. Este es un país de 32 estados, lo cuento así por la Ciudad de México. 32 estados que estamos unidos en las diferencias que tenemos. Y hoy, de nueva cuenta, se trata de hacer una acción centralista. Y desde la Constitución, interferir en la conformación de los municipios, interferir en la conformación de los congresos locales, interferir en la organización de las elecciones, que cada estado debería tener la forma de hacerlo. Por otro lado, se trata de terminar con un órgano que ha dado resultados. Es decir, hoy mismo nadie puede juzgar al INE por los resultados generales que tenemos. Tan es así que gobierna el partido que propone la iniciativa. Creo que más se trata, en ese caso, de un discurso político de polarización y de desgaste que la necesidad de transformar el INE. Pues eso no corresponde. Es que esto es muy importante, porque efectivamente yo creo que la mayoría de los mexicanos coincidimos en que el Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, ha sido motivo de orgullo. Vaya, hasta de otros países han venido a conocer la experiencia mexicana para poder transparentar y democratizar sus procesos electorales. Y ese ha sido, antes el IFE, hoy el INE. Sin embargo, el discurso del presidente es que hubo fraudes. Fraudes. Y hay quienes visualizamos que él quiere una especie de desquite o venganza de lo ocurrido en 2006. Ahí estaría la razón de ir a una reforma de este tamaño. ¿Cómo lo ven ustedes dentro del PRI? Yo esperaría que esa no fuera la razón, porque en el INE ha sido el garante de elecciones donde hemos ganado y perdido todos los partidos. Claro. Ha habido una sucesión en lo local y en lo federal. Tal vez merezca algunos ajustes para costar menos, para agilizar algunos de sus procedimientos. Pero no creo que sea desde el poder donde se hagan de cambiar las reglas para las elecciones, porque eso despierta suspicacias. Ese es un tema de profundo. Por otro lado, creo que hay que poner sobre la mesa que la conformación de congresos locales, ayuntamientos, pues merece la singularidad de cada estado. Habría municipios en este país que tuvieran un solo regidor. ¿Ustedes creen que eso representa la población de un municipio? Pues yo creo que no. Entonces, estamos hacia un centralismo, hacia una concentración de poder. Luego se han dicho muchas cosas que en la realidad no son ciertas. Por ejemplo, dice que los diputados plurinominales van a desaparecer. Falso. No es cierto. Se van a incrementar. Lo que se está proponiendo ahí son plurinominales por estado. Listas de plurinominales por estado. Entonces, eso es falso. Sucede un poquito como cuando se nos acusa a nosotros de traidores por supuestamente favorecer a las empresas extranjeras cuando la propuesta que envió Morena al Congreso contenía el 46% de energía para producir por particulares, incluyendo los extranjeros. Entonces, se construyen discursos que están alejados totalmente de la realidad. Por otro lado, se habla de eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Mire, eso no tiene problema. Nada más que tenemos que resolver qué tipo de modelo financiamiento queremos. En México, hace muchos años, se decidió que fuera preponderantemente a partir del Estado para evitar que actores, poderes fácticos, se introdujeran en las elecciones. Y aún así lo hacen. Entonces, es cuestión de ver qué modelo queremos. Lo que sí también levanta suspicaces, como ahora que ganaron, quieren desaparecer los partidos. Siempre se han generado modificaciones a las leyes electorales, pero emanan de los partidos que en un momento dado perdieron las elecciones y que ven algún tipo de desventaja. Suena muy extraño, suspicacia, evidentemente, que esto surja desde el gobierno federal. Por eso le preguntaba a don Rubén Moreira, ¿cuál es el espíritu de la propuesta que ustedes están realizando, están conformando, en contraste con la que ha presentado el Ejecutivo Federal? Mire, nosotros habíamos hablado de hacer ajustes menores. Por ejemplo, regular el tema de las acciones afirmativas, que ya resolvió la Corte y no están en la Constitución. Curiosamente, eso no viene en la reforma del señor presidente. Nosotros hablábamos de adigerar algunas cargas que hoy tiene el Instituto, devolviendo las cargas administrativas, devolviendo las soples, porque en la práctica se han generado muchos problemas. Tal vez el voto electrónico, pero mire, usted lo ha dicho, una reforma electoral de gran calado proviene necesariamente de un conflicto y hoy no lo hay. No lo hay. No es así que en la revocación del mandato, nadie dijo que quitaran al presidente, fue una votación muy pequeña, además no asistieron ni a votar. Entonces, creo que está la construcción de un discurso político más que la voluntad de mejorar un país, teniendo hoy problemas gravísimos. Seguridad, inflación, salud. Y no nos gustaría pensar que este es un distractor para no enfrentar esos grandes retos. Una cortina de humo. Pues mire, no nos gustaría pensarlo. Y nosotros queremos discutir esos otros problemas y ver en qué se puede ayudar desde el poder legislativo y obviamente desde los gobiernos de los estados. Como también somos serios. Esta iniciativa la vamos a revisar. A ver, yo quiero retomar esta posición propositiva de usted. Nosotros queremos ayudar desde el legislativo. ¿Cómo se va a ayudar? ¿Con una contrapropuesta de reforma emanada solamente del PRI o de los tres partidos de la coalición opositora? Hablando precisamente de esa propuesta propositiva que nos acaba de hacer de ayudar en el tema de la reforma electoral. ¿Cómo la vamos a ver los ciudadanos? Yo me refería a los grandes problemas de este país. Seguridad, salud, inflación. Viene el próximo presupuesto en septiembre. Bueno, se entrega, vaya, y la ley de ingresos. En eso deberíamos de ocuparnos. Ahora, en el caso de esta reforma, que nosotros creemos que el gran calado no es necesaria, o sea, no debe ser tan profunda, bueno, nosotros también nos pagan por estudiar las iniciativas, por reflexionar y por discutir, y por presentarlas a la población. Nosotros no la vamos a descalificar en el sentido de si no le vamos a hacer el trabajo legislativo, pero anticipamos que no es lo que requiere este país. Este país requiere ahora discutir mecanismos para atraer empleo, para atraer inversión extranjera, para evitar la inflación que está dejando la ruina a muchísimos mexicanos. Entonces, don Rubén Moreira, me está, usted diciendo, le está diciendo al público que cualquier modificación necesaria en este momento, pues es a través de las leyes secundarias, ¿no? No se necesita ir a una reforma constitucional, desaparecer al órgano electoral y fundar otro, básicamente se necesita nada más revisar la reglamentación secundaria. En todo caso son ajustes pequeños, mire lo de las acciones afirmativas, que son importantes en la Constitución o en la ley, estos mecanismos administrativos que no están tan bien diseñados, pero usted lo ve, tan confiable es el INE, que la cédula con la cual nos identificamos es la credencial del INE. Ah, sí, ese es otro tema, o sea, quitar al actual órgano implicaría cambiar toda la credencialización en el país. Efectivamente, y volver a empezar y hasta miles de millones de pesos, y nosotros confiamos en el INE tanto que le dejamos nuestros datos, ahí los tienen ellos, y hay una relativa seguridad, y si usted va a un banco le piden el INE, se dice, présteme el INE, ¿por qué? Porque el INE ha construido esa confianza con la cual se permite transitar hasta trámites de otro tipo. Vaya, pues este es un elemento importante a reflexionar sobre ese tema. Entonces, digo, ante la situación, el presidente tiene una prisa muy extraña, o muy clara, en presentar esto, y que se lo aprueben los legisladores. Visualiza esto un periodo extraordinario antes de septiembre, para darle salida a esto, o no, Rubén Moreira. No, no lo amerita. No lo amerita. No lo mere. Ni creemos que haya un tema que ahorita amerite legislativamente un periodo extraordinario. Creo que en septiembre tenemos que empezar a discutir el presupuesto, un presupuesto que transforme la lógica en la cual hoy estamos, que es una lógica donde vamos en picada. La próxima semana se anuncia control de precios, si usted se fija. Una acción que yo no digo que no sea necesaria, porque necesitamos parar el alza de los precios, pero que es insuficiente, y que es artificial. Deberíamos estar discutiendo eso. Bien, pues esto me parece interesante. ¿Todo significa esto que en septiembre, cuando se presente la propuesta del presidente de la república, ustedes la van a votar en contra, la van a rechazar, junto con los otros partidos de la alianza? Mire, pues ya se presentó, entró el día de ayer, y la alianza, nos hemos manifestado todos de que no es necesaria esta reforma. Ok. Por los temas que yo le decía, y le hemos señalado, tenemos que hablar de seguridad. La Guardia Nacional, hoy mismo no está respondiendo a las necesidades de los mexicanos, y ahí, y en el tema de salud, y en el tema económico, le decimos al gobierno federal, estamos listos para discutir y para colaborar, y si es necesario para legislar, para resolver esos otros problemas. Bien, pues, entonces, ya sabemos lo que va a suceder finalmente cuando se analice y discuta esta propuesta del presidente de la república. ¿Ya tiene usted un diálogo, un amarre, vamos a pensarlo así, con todos los legisladores del revolucionario institucional, para que no pase algo como el diputado Aiza, que a la mera hora, pues, dijo, yo de aquí ya no soy, y me voy a la tiendita de enfrente? Mire, la mayor parte de nuestros radioescuchas, seguramente son muy jóvenes. Cuando yo era niño, hace muchísimos años, los pantalones de vestida, los comprábamos más grandes, para que cuando los lavaran, nos quedaran bien. Después llegaron la ropa zanforizada, así se llamaba. Bueno, el PRI está zanforizado, ya no se reduce más. Ah, ok, ya está zanforizado, ya no se reduce, ni un solo legislador más, ya nadie. Lo que sobraba ya se fue. Lo que sobraba ya se fue. Muy bien. Pero déjeme le digo algo rápidamente. A ver, dígame, de toda esta discusión, de la reforma eléctrica, la oposición perdió un diputado, este que se nos fue a nosotros. Sin embargo, del bloque mayoritario salieron dos. Es decir, esta persona que se fue para allá, no mermó la oposición. No ganaron nada, al contrario, perdieron una posición. Eso es interesante verlo, desde esa óptica, y esa perspectiva. Don Rubén Moreira, ha sido un enorme gusto platicar con usted, conocer de primera mano, su visión a esta propuesta, que se convirtió en la noticia de la semana. Seguramente será de las noticias importantes de este año. Y bueno, pues estoy a la espera de una conversación futura con usted nuevamente. Le agradezco mucho, Rubén Moreira. Estamos a sus órdenes, ante cualquier llamado. Muchas gracias. Estoy muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Es Rubén Moreira, coordinador del Sanforizado, Partido Revolucionario Institucional. Dice que ya no encoge, ya nada, ni uno más. Es más, nos acaba de aclarar que no perdieron, sino ganaron una posición en la oposición. Son las 6 con 46, las 6.